En promedio los próximos días la tortilla costará 19 pesos con 17 centavos en Tapachula y 18 pesos en Tuxtla, según información dada a conocer por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. El servicio perteneciente a la Secretaría de Economía, que da a conocer del comportamiento de los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, en su última actualización detalló que el costo del kilo de tortilla se ha mantenido en un promedio de 18 pesos a nivel nacional. Mientras que en tiendas de autoservicio el precio está en 12 pesos en promedio, según los datos capturados hasta este 17 de septiembre. El costo del kilo de tortilla en cada estado, así como de su respectiva ciudad capital, varía, incluso superando los 20 pesos, mientras que en otros el precio es menor. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados se actualiza los lunes, miércoles y viernes. La información que presenta está basada en una encuesta aplicada en 52 ciudades localizadas en todos los estados de la República y en cuatro zonas metropolitanas. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Se sustenta en una muestra de 418 tortillerías y 168 tiendas de autoservicio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% desde 2012. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. El Sistema Nacional de Mercados